Yo me mando porque me ayudó a caer en tentación y esa tentación no acabó muy bien en mi vida. Ah, no acabó muy bien con su vida. Ok, vamos a poner aquí la palabra tentación. Totalmente. Tentación, tentación. ¿Qué totalmente? Usted, disculpe, ¿qué edad tiene? 41 años. 41 años. Pero una persona de 41 años, ¿es fácil caer en tentaciones? Ese es el punto, en que más allá de la edad, eran las circunstancias por las que estaba pasando en ese momento de mi vida. Y todo esto por no haber tomado cartas en el asunto muchos años antes. Que me pudiera mostrar de una manera vulnerable a muchas circunstancias que pudo haber tenido arreglo emocionalmente antes. Él no es tentación, él es una persona guapa. Sí. Ok. Cantante. Ok. Bailarín. Ok, señores. Presentador. Él solamente fue él. Él no tentó a nadie. Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. ¿Cómo la tiene? Señor Melfi, ¿tiene algo que decir sobre la demanda que tiene aquí la señorita Natalie Bumaña? ¿Se considera usted irresistible, señor Melfi? Bueno, respondiendo a la demanda de la señorita Bumaña, no pienso que haya ayudado a que usted cumpliera una tentación. Pienso que ambos nos debamos llevar por lo que estaba pasando en ese momento. Y si hay un culpable, pues que seamos los dos, no solo uno. ¡Que sea el amor! Pero es que usted quería que él le robara su corazón. Inocente. ¿Ves? De eso sí es culpable. ¿Usted quería? ¿Usted quiere que lo metamos a la cárcel por esa situación? ¿O quiere quedarse con el señor Melfi y aún así alquilarle la habitación que dijo que le iba a alquilar? Yo, yo como abogada, puedo, sí, siento que él es culpable de eso, pero podemos negociar casa por cárcel. ¿Qué dice usted sobre esa negociación, señorita? ¿Qué piensa el público? ¿Casa por cárcel? Por favor, el público está a favor de que el señor Melfi, de que el señor Melfi, Paolo, tenga casa por cárcel en Bogotá. Y la casa será la casa de la señorita Natalie Humaña. Sí, apoyo, apoyo, apoyo. Casa por cárcel. Sí. Aparte de eso, la señorita Natalie Humaña lo va a cuidar, le va a hacer el desayuno, el almuerzo, la comida, le va a comprar ropa, le va a comprar ropa y le va a pagar todas sus deudas ahora y mismo desde que usted sale de aquí. He dicho. Esto no se ha cerrado aún, señor juez. Cuando yo lo conocí y supuestamente o supuestamente no caía en tentación, este señor no tenía el pelo que parecía un gallo de pelea. Yo necesito que si me lo llevo para mi casa a cumplir la condena de casa por cárcel, tenga el mismo aspecto físico que tenía hace unos meses. Listo, concedido. ¿Usted está de acuerdo, señor Paolo? Sí, yo como abogada también apoyo a la demandante, concedido. A eso te contrato. Y hasta la mamá apoya. ¿Está de acuerdo o no, señor Paolo? Ya, ¿qué más me queda? Se cierra la sesión, por favor. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia. Por VIX.